El campeón de peso pesado Tyson Fury se ve a sí mismo como el último hombre en pie contra la resistencia de Oleksandr Yussi. Fury, el poseedor del cinturón del CMB, está programado para pelear por el campeonato indiscutible contra el campeón unificado de la OMB, AMB y FIB, el 17 de febrero en Riyadh, Arabia Saudita. En una entrevista reciente, Fury no estaba particularmente ansioso por insistir en su pelea más dura de lo esperado con Enganu, en la que el camerunés anotó una impactante caída en el tercer asalto. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Quedarme abajo? No importa lo que la vida te depare, siempre debes seguir avanzando, levantándote y avanzando. Eso es lo que tienes que hacer, le dijo Fury a Sky Sports. No reflexiono, está en el pasado, eso es todo. Estoy feliz, me pagaron, me echaron un polvo y pasé al siguiente, remarcó Fury. El monarca del CMB, con récord invicto de 34 victorias, un empate y 24 knockouts, caracterizó su pelea con Yusick como la batalla existencial por el continente europeo. Solo yo soy el que se interpone en el camino hacia la dominación total de Europa. Ha vencido a todos los británicos, Derek Chisora, Anthony Joshua y Daniel Dubois, solo estoy yo, dijo Fury. Tienen que sacar las armas de largo alcance y ya veremos. Si puede vencerme, cosa que sé que no puede, no habrá nadie que se interponga en su camino hacia la dominación total, reiteró Fury sobre Yusick. El zurdo Yusick, con balance invicto de 21 triunfos y 14 knockouts, peleó por última vez en agosto, deteniendo a Daniel Dubois en nueve asaltos. Hubo un momento polémico en el quinto round, cuando Dubois conectó un puñetazo que provocó que Yusick cayera a la lona. El golpe fue considerado bajo y provocó una apelación infructuosa por parte del promotor de Dubois. Gracias. Gracias. Gracias.